La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Quién iba a imaginar que Donald Trump le iba a echar una ayudadita a Nicolás Maduro? Eso que dijo de que pretendía agarrarse Venezuela, quedarse con nuestro petróleo, pues no hace sino reforzar la narrativa del gobierno en el sentido de que la intención de los Estados Unidos es precisamente apoderarse de nuestras riquezas y que no está en su preocupación ni la democracia, ni los derechos humanos ni nada, sino simplemente pues ponerle la mano a nuestro país. Esto ha dejado también estupefactos a muchos liderazgos opositores. Algunos se han hecho los locos, como dicen que ahora está Trump. Otros han dicho que no quieren que Venezuela pierda su petróleo en manos de rusos, ni de chinos, ni de norteamericanos. Pero hay otros que ahora pues miran para otro lado porque efectivamente creyeron en las promesas que les hicieron desde los Estados Unidos en el sentido de que todas las opciones estaban sobre la mesa y de que lo que era cuestión de tiempo, que se produjera una intervención militar en nuestro país. Confiaron en eso y quedaron ahora en el mayor de los desengaños. Pero no solamente eso, sino que ahora también los venezolanos terminamos de darnos cuenta que a Venezuela le interesa solamente a quienes somos nativos en esta tierra, a quienes vivimos aquí, no les interesa ninguna potencia, ni de la izquierda ni de la derecha. Venezuela, si no se preocupa por ella misma, no tendrá quien se ocupe de salvarla o de recuperarla. Solamente es una tarea de los venezolanos. Los demás van a estar pendientes de sus intereses. En esta política internacional no hay amigos, lo que hay es intereses. Y no nos hagamos los locos con eso.